Y es pues paramos, si vivís lejos de la realidad Ya no hay amor, pueda sostener la eternidad Que da igual, si los sueños cumplen o se van Que más da, si los penas no sufren los demás Quiero estar mejor Pero me curten siempre es la verdad Ya no hay amor, pueda sostener la realidad Que da igual, si los sueños cumplen o se van Que más da, si los penas no sufren los demás Al final, todo sigue girando y no me puedo bajar Al final, todo sigue girando y no me puedo bajar Y es pues paramos, si vivís lejos de la realidad Ya no hay amor, pueda sostener la eternidad Que da igual, si los sueños cumplen o se van Que más da, si los penas no sufren los demás Al final, todo sigue girando y no me puedo bajar Al final, todo sigue girando y no me puedo bajar Al final, todo sigue girando y no me puedo bajar Al final, al final Al final, al final Gracias por ver el video.